Este proyecto se desarrolla durante la administración del alcalde Tomás Velázquez Correa. Consiste en la construcción de una cancha sintética de 16 metros de ancho por 25 metros de largo. Con su respectivo drenaje, las capas de piedra 5-6, gravilla, arena sílice, caucho granulado y la grama sintética monocromática. Será para beneficio de todos los residentes del lugar. Gracias por ver el video.